Y regresando al plano local, los opositores a la privatización de uno de los activos más importantes del gobierno continúan con su agenda de protestas. Marilena Torres llegó hasta el Capitolio. Marilena, hubo finalmente la movilización esperada por parte de los organizadores. Están llegando en estos momentos, Sigmari, a organizarse y partirán desde aquí, desde el Capitolio, hasta la arrogativa. Allí se quedarán y esperan mantener un grupo reunido hasta mañana, precisamente contra la privatización del aeropuerto. Son estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. A mi lado se encuentra una de las portavoces, Maret Namir Gotay. ¿Cuál es su contención con relación a todo esto para poder convencer al gobierno de que va por la vía equivocada, según ustedes? Bueno, nosotros lo que exponemos es que, obviamente, la privatización es la mejor opción. Sí sabemos que estamos en una crisis económica, pero podemos ver lo que sucedió hace unos años atrás con la privatización de acueductos. Luego le quebró quien había comprado acueductos y tuvo que retomarlo el gobierno. Fueron millones los que se perdieron. También queremos concientizar a nuestros políticos que nosotros confiamos en su palabra de que ellos iban a gobernar para el pueblo. Y en este caso el pueblo le está hablando a ellos de que no consideramos que sea la venta del aeropuerto la mejor opción para nosotros. Y estamos buscando que tanto el pueblo se nos une y que ellos nos escuchen y escuchen la voz del pueblo y cumplan su promesa de gobernar para nosotros. ¿Y cuáles son las opciones que ustedes proponen? Bueno, hay muchas otras formas de salir de esto. Por ejemplo, podemos, no sé, crear más empleos como él mismo ha expuesto. O sea, son distintas soluciones que realmente... Ustedes como jóvenes lo que quieren es plantear y que se les escuche. Correcto. Sí, lo que deseamos es que escuchen al pueblo, no solamente a nosotros como jóvenes, sino a todo el pueblo de Puerto Rico porque no somos la única agrupación que no desea que se venda. Tenemos también a Pueda, tenemos otras organizaciones que todas estamos en contra de la privatización del aeropuerto. Cuéntame de la vigilia que se va a realizar durante la noche de hoy. Ok, bueno, nosotros vamos a estar partiendo de aquí, bien como usted dijo. Vamos a estar llegando hasta el monumento de la rogativa, precisamente. Ahí vamos a estar entonces hasta mañana, todo en vigilia. Vamos a estar yendo y viniendo de nuestro grupo, dependiendo de la hora que se nos puedan unir. También buscamos que el pueblo, todo aquel que esté en contra de la privatización del aeropuerto, que se nos una, que nos ayuden a hacer escuchar la voz del pueblo y de nosotros los jóvenes, pues porque necesitamos hacer algo por Puerto Rico. Muchas gracias por haber estado con nosotros. De hecho, esta vigilia es la primera del fin de semana de protestas porque el domingo va a haber una vigilia bastante grande, pero en esta ocasión es en el aeropuerto de la organización Pueda. Esta es toda la información, regresamos al estudio.